Bueno, estábamos ya deseando de conocer y cuál será la próxima obra a representar por los amigos de Entretelas Teatro. Bueno, pues decirle a todos sus seguidores que vuelven este mes de marzo, lo hacen los días 22, 23, 29 y 30 y lo harán con La Luna Pisa al Teatro 5 ya. Hoy contamos con una buena representación, en este caso femenina, de este colectivo arcense. Buenas tardes, Noemí Cerredo, Juan y Domínguez y María Dolores Méndez. Muy buenos días, chicas. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, de nuevo, ¿no? No sé si vuestros seguidores, porque los tenéis, os han preguntado ya por la calle. Oye, ¿cuándo volvéis? ¿Cuándo vais a tener otra obra presentada? Muchas veces. Muchas veces, ¿verdad, María Dolores? Muchas veces, te preguntan. Y, oye, ¿ustedes cuándo? Bueno, preguntan hasta recién estrenada una, ¿eh? Sí. ¿La próxima cuándo, señor? ¿Qué estoy queriendo? ¿Qué hay que...? Esto se tiene que guisar, esto se tiene que guisar. ¿Cuándo fue la última representación que yo estoy un poco perdida? ¿Cuándo fue lo último que hiciste ahí? En junio hicimos la última representación. ¿De 1, 2, 3? Sí, de una obra de teatro 1, 2, 3. Ajá, vale. Y ya, bueno, pues, hasta el momento, nada, descanso. ¿O habéis estado...? En junio, no, perdona, fue en octubre. En octubre, yo estaba pensando, digo, me parece que en octubre. Y yo también estaba pensando, digo, esto se ha pasado dos meses. Digo, me parece que en octubre, en octubre. Fue en octubre, vale. Entonces, ya se comprende un poquito más, porque digo, de junio a ahora, digo, veo muchos meses por delante. Fue la quinta y la sexta vez que representamos 1, 2, 3. Muy bien. Y ahora volvéis con un clásico, ¿no? Cinco años ya. Con la luna pisa al teatro. Bueno, pues, para aquellos que estén un poquillo perdidos, vamos a comentar de qué se trata, qué es lo que nos vais a ofrecer en esta ocasión. El espectáculo siempre se llama la luna pisa al teatro, pero siempre son obras de teatro nuevas. Este año vamos a hacer cuatro obritas cortitas, que nunca sean eso, son nuevas, y casi todas tienen un toque de humor muy bueno. Habéis optado por darle un toque de humor. El director, en este caso, ha estado buscando obras de teatro de humor, y la verdad que yo creo que ha acertado. Tienen sispitas, tienen sispitas. Sí. ¿Y hasta ahí nos dejáis? ¿No podéis contarnos...? No, que son piezas de teatro breves y distintas unas de otras. No tienen conexiones ninguna. No tienen conexión. La luna pisa al teatro se hace en conmemoración al Día Mundial del Teatro, que es el día 27 de marzo. De marzo, ajá. Y siempre se ha hecho, cuando nos coincidan los fines de semana, unas veces toca antes, otras después, pero vamos, la idea es esa. ¿Qué es lo que está relacionado con ese día? ¿Qué es lo que está relacionado con ese día? Es romano, es número, pero es un número, y es diferente de una vez a otra. Pero claro, rápidamente se nos va la visión a lo que es el cartel, a lo que es la luna. Y esto lo han hecho antes. Y no, ya he tenido en esta ocasión que volver a aclararlo, que no, que no, que es diferente. Lo hemos hecho cinco veces, o sea, cinco veces con el mismo nombre, con el mismo espectáculo, exactamente. La luna pisa al teatro, pero siempre han sido diferentes. El contenido es diferente. Y esta vez es diferente también completamente. Las anteriores también, ¿elegís cada año alguna connotación? Por ejemplo, este año decís que no, ese toque de humor. No sé si otros años habéis también pensado en... Sí, hemos tratado algunos temas. Lo que sí que es verdad es que llevábamos dos años que no hacíamos la luna. Ah, dos años ya. Sí. Hacíamos dos años porque no tenemos tiempo, María José. Claro, y el año pasado fue imposible, después de cuadrar, ensayos con la gente, fue imposible. Y entonces lo que se hizo fue el estreno de UNUS DUO E3. Es decir, que en marzo... Siempre, siempre cogemos algo en marzo. Sí, sí. Para conmemorar este día. Exactamente. Si no es la luna, pues la obra que tengamos preparada, que en este caso, en ese caso del año pasado fue esa, porque la luna no cuadraba, no encajaba ahí. Sí, sí. Claro, tiene que ver en los días también que esté libre el teatro, es vuestra agenda también, el tiempo que hay que dedicarle a los ensayos, que no sé si aquí habéis tenido tiempo, estáis inmersos en ello, o aquí. Bueno, el tiempo siempre es escaso. Sí. Por mucho que haya, o no por mucho que haya. Que sí. El tiempo, es que María José, hemos hecho, por ejemplo, hemos vuelto a representar UNUS DUO E3 en octubre, y lleva, bueno, mis compañeros en este caso llevan la luna, y llevan una obra de teatro también que estamos preparando para junio. Junio. Entonces, hay gente que actúan en la luna, y hay esas mismas personas que actúan también en la obra de teatro. Y de aquí a las dos. ¿Tú actúas o...? No. Tú no. Vale. Yo este año estoy... El director no ha querido contar conmigo. No, es broma. Te la dirá un somático. Este año ha sido un somático para ella. No, María José, que por motivos personales y de trabajo no puedo, no me da tiempo, la verdad, y se requiere mucho tiempo. Sí. Con las ganas que te gustas. A mí me gusta, a mí me gusta mucho. Yo esperaré a las cruces de mayo. Sí. Vale, bueno, el reparto aquí, todos os iguales, una vez le toca a uno, otra a otro, y también la disponibilidad que tengáis cada uno. Exactamente, es la disponibilidad. Muy bien, entonces estáis ya preparando lo nuevo, que no nos podéis contar nada. No, todavía no, vamos a hablar de la luna. Sí, ya, ya. La luna, que es la que está aquí. Que es la que está aquí, ¿verdad? Próxima, ya, ya se aproxima. La otra cuando llegue, es un momento tendrá. Ahora tiene el momento la luna. La luna, 22, 23, 29 y 30. Nos estáis acostumbrando a fines de semana, dos días, es decir, son cuatro representaciones. Nos estáis acostumbrando a ellos y a ofrecernos... Pero yo siempre digo es porque para darle a todo el mundo la posibilidad que a lo mismo un fin de semana no puede, pero el otro sí le cuadra, porque yo cuando digo a la gente, a mis conocidos, a mí, de que hay teatro, es que ese fin de semana digo, no, pero es que el otro también hay. Vamos a ver. Siempre para que la gente tenga el abanico un amiguita más abierto. Y después de otro, o bien el siguiente fin de semana. Una traición. Después está el que va el viernes, el sábado, viernes, sábado. Y hay de todo, en la viña del señor. Y habrá quien lo vaya dejando, lo vaya dejando y no tenga la oportunidad de verlo. Y se queda sin entrada. Que también los hay. Pero la verdad es que las entradas se están vendiendo muy, muy, muy bien. Pues claro, nos imaginamos que el primer fin de semana será lleno absoluto. El siguiente fin de semana también se llena el teatro, llena el teatro. Normalmente sí, María José. A veces casi peor que el primero. Ah, sí. Porque después está el boca a boca. Claro. Sí. Tiene su lógica. Está el boca a boca, que escucha, que estuve y que bien me lo pasé. Y la gente cuando te dice, que bien me lo pasé, me apunta, me apunto. Y hay personas eso, que van a lo mejor el primer fin de semana, por ejemplo el viernes, y después dicen, pues yo voy a ir porque me lo paso muy bien, voy a ir al siguiente. Claro. La verdad que sí. Y en esta ocasión promete, ¿no? De que lo vamos a pasar bien. Bueno, como siempre. La verdad que como siempre. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. ¿Habrá sorpresas, digo yo, algunas cosas? Habrá de todo. Sé que algo guardáis. De todo, de todo. Pero no he podido averiguar qué es lo que... Bueno. El que vaya se llevará la sorpresa, si es que hay sorpresa, claro. Claro. La incógnita está ahí. Depende de cómo estemos en ese día. La incógnita está ahí. Sí. Y en este caso tú eres presidenta, Noemí, tienes algo que vea, aunque no actúes, pero siempre está, ¿no? En este caso en estos días jueves. O vas a estar, ¿o no? Ayudando aquí a los compañeros de alguna manera u otra. Normalmente siempre estoy o procuro estar. Sí. ¿De qué manera le estoy ayudando? Pues, por ejemplo, a la hora de las entradas, me encargo siempre de la venta de las entradas, más que nada también... Venir también a los medios. Eso. De coger cita para los medios. A mí me llama, dame cita, como si fuera al médico. Claro, pero, hombre, más que nada también quitarle el trabajo a ellos para que estén un poquito más liberados, porque imagínate, María José, somos bastante en la asociación y encima de todo, si son, no sé en este caso cuántos somos, cuántos actúan, me parece que son 12 o 13, ¿no? O 14, ¿no? Te digo la verdad, no los he contado. No los he contado. Yo no los he llegado a contar. Pues así va... Pero sí, son unos cuantos. Serán, eso, 10, 12, 14. Y encima de todo, ellos que se tengan que encargar de vender las entradas, de estudiar, de preparar, por ejemplo, su vestuario. El vestuario. Pues nada, ahí estaremos maquillando, estaremos con el atrezo, con lo que nos diga el directo, pues ahí estaremos ayudando en todo lo que se pueda. Vale. ¿Los actores, actrices que vais a actuar en las cuatro piezas, en las cuatro obras? No. No. ¿Hay algunos que hacen doblete? Sí. Sí. Hay algunos que hacen doblete. ¿Y otros nada más que actúan? En este caso, María... ¿Y triplete? ¿Y triplete? ¿Es que es tu caso? No. Ah, no. No. Pero en este caso, como es de María Dolores y el mío, nosotros estamos en la otra obra y entonces eso, o sea, llevar al mismo son dos cosas, es agotado. Actuamos aquí, pero los papeles son más cortitos. Son pequeñas cositas, pinceladitas, como yo digo. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entre manos la obra que es el último de mayo, primero de junio. Junio, junio, ¿no? Finales de junio. Finales de junio. Sí. Ah, finales de junio. Bueno, o finales de junio. Sí, sí. Entonces, además la otra obra es con mucha envergadura y luego te puedes meter... Y además que hay otros compañeros que... Hay compañeros nuevos también. Hay compañeros nuevos. Es que estamos todo mezclados. Ahora estamos ya todo mezclados. Ya, los jóvenes también a su... Ah, perfecto. Lo iba a preguntar también acerca de los jóvenes. Los jóvenes están... Eso es que ahora es nuevo la historia. Sí. Sí, sí. Entonces estamos todos unidos y... Y la experiencia es gratificante. Es muy gratificante. ¿Verdad que sí? Bueno, decimos con los niños, que de niños ya no tienen. No tienen nada, pero... Con los más jóvenes. Con los más jóvenes. Con los más jóvenes. Pero la experiencia... Como antes, casi siempre era una parte por un lado y otra parte por el otro. Que ahora ya eso se ha unido. Que ya los jóvenes que quieran actuar y que puedan, porque sus estudios y sus cosas son primero que nada, que quieran, actuará con los mayores. Sí. Y está... Y la verdad que la experiencia es bonita. Es muy gratificante. Es bonita, es bonita. Y ellos se sienten muy a gusto. Es como aquel querido. Y nosotros también. La verdad es esa. Es una bocanadita de aire fresco. Sí. Y claro, digo, por buscar papeles, se busca papeles para todas las edades. Exacto. Y como también aquí está la caracterización. Claro, claro. Que sea más mayor lo pueden poner más joven. Perfecto. Gracias en este caso, ¿no? A Noemí. A Noemí. Claro. Y los jóvenes pueden parecer también mayores. Más mayores hombres. Que ahí, yo creo que en ese juego también, también gusta, ¿no? Representar que no sea de tu edad, ¿no? O de tu... Claro, claro. Es que las caracterizaciones ya las has visto tú, la diferencia que hay. Sí. Ajá. Es que te digo yo, de los años 80, 90. Pero vamos, que ahí no se define una época en concreto. Claro. Porque a veces dices tú, por ejemplo, en vestuario, dices tú, es que esa ropa se llevaba, vale, se llevaba, pero hay gente que hoy en día también la lleva. Es que hoy se pone de tú, ¿no? Y como entonces... No, yo estoy viendo que están volviendo... Yo estoy mareada, María Océ, porque como de vestuario a mí no me han hablado nada, entonces yo como en un partido de técnico, ni miran de la otra. Entonces, estamos buscando que más o menos la pieza que se haga tenga cierta consonancia. Mira, te parece bien esto, mira, te parece bien lo otro, pero luego no hay una definición de tener una obra como la anterior que hicimos, donde tú tienes ahí... Esta no, esta es más libre. Es más libre, el tema de vestuario es más libre, el tema de decorado también es mucho más libre, es diferente. La luna siempre ha sido así, de acuerdo. Cuando habláis de piezas, en breve, tal, ¿qué tiempo viene a durar? Cada pieza. Cada pieza. Pues hay algunas piezas que te pueden durar 20 o 25 minutos, y otras te pueden durar 10 minutos. El espectáculo es sí. O 15 minutos. Es que depende. Depende de cómo vayamos, de... Claro, de también cuando tú llegues, cuando tú empiezas a actuar y la conexión que tengas, como... Con el público. Pero vamos, que normalmente tiene piezas, piezas de que te puede durar 10 o 15 minutos hasta que te dure otra 20 o 25. Pero vamos, más o menos suele durar lo que dura una obra de teatro... En general, en total. Se ha procurado ajustar a eso. Más o menos en ese tiempo. Ahora, una cosa, ahora que estamos hablando del tiempo, que esta vez... Sí, se lo ha recordado María José por el teléfono. Sí, pero lo tengo, lo tengo también apuntado. Pues dilo, dilo tú. A ver, dilo tú. Este, esta vez tenemos una excepción que la obra de teatro empieza, la luna empieza a las 8 y media de la tarde, ¿vale? Sí que es verdad que otras veces las lunas hemos empezado a las 8 y media, pero ya hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, entonces tenemos que recordar que las puertas del teatro se van a abrir a las 8 y la función empieza a las 8 y media de la tarde, ¿vale? Vale. Para, de todas formas, como lo iremos recordando y... Sí, porque claro, habitualmente sueleis tenerla a las 9. Pero esta vez, como todavía es invierno y demás, pues hemos decidido a las 8 y media de la tarde, adelantarlo un poquito antes. O sea que el cartel, para aquellos que vean el cartel, no hay ninguna equivocación. No, 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 el cartel lo dice. Que puede decir... Y las entradas, pues, lo dirán también. Como siempre. Claro. A las 8 y media de la tarde. A las 8 y media, muy bien. A las 8 se abre puerta, a las 7 y media se abriría taquilla para quien tenga las entradas reservadas y ya está. Muy bien. Y a las 8 y media en punto empezaremos. Eso si no vaya a cambiar. ¿Queréis ser puntuales cuando decís una hora a esta hora? Sí, sí, sí. A las 8 y media vamos a empezar a las 9, está claro que no. Claro. Que a lo mejor, por ejemplo, cede de protocolo de un poquito de 5 minutos. Pero ya está. Pero, vale. ¿Y cómo van las entradas? ¿La encargada de ellos? Pues muy bien, María José, las entradas muy bien, porque eso, la gente tiene muchas ganas de ir al teatro. De volver de nuevo. Estamos acostumbrando al pueblo a una cultura. Muy bien. Que el teatro nos da cultura y aparte se hablan varios temas que también te van enseñando y demás. Y voy a decir los puntos de venta, ¿vale? Sí, claro. Como siempre, tenemos un módico precio, que es un donativo de 5 euros. Las entradas se venden a través de Cultura, llamando al teléfono 956 70 30 13, a través de los miembros de Entretela, en la librería Camachito y en el Hostal Puerta de Arco. ¿Vale? Que alguien, hay veces que también nos escriben por Facebook, porque tenemos también un teléfono que se pueden poner en contacto con nosotros y reservamos las entradas y demás. Hombre, todavía queda para la primera de las funciones, pero ya decís, ¿no? Que ya se están vendiendo. Ya casi el 40% están vendidas. Ah, sí. De la primera semana. De la primera, el primer fin de semana. Yo cuando veo a CIN por el grupo nuestro y digo, y leo, Noemí, 20 para el día. Ayer, por ejemplo, anoche me pidieron, un compañero me pidió 20 entradas. 20 para el 23. Para el 23. Y yo, ¿me he equivocado? Y yo igual, cuando le digo, 20, ¿qué? Yo, yo. Porque el hombre normalmente dice, mira, 6, 4. Sí, sí, un número, pero... Pero cuando ellos 20... Oye, pues es que esto os alegrará, ¿no? Hombre, claro, que te alegra. De saber que después de tanto tiempo seguís conquistando al público y como bien decíais, tenéis vuestros seguidores, porque me imagino que los comprobáis, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, los hay. De una vez a otra. Y bueno, como bien decía, nos estáis acostumbrando a eso, al teatro, que no se estiraba mucho por aquí, pero que nos habéis enganchado. Claro, María José, porque es que es como lo que decimos siempre, lo que hablamos, que es que el teatro tú vas y tú no sabes lo que te vas a encontrar, en realidad. Y como lo ves tan cercano y lo ves tan natural y te metes tanto, a lo mejor, por ejemplo, en la historia o incluso los problemas que tengamos cada uno, se nos pasa en ese momento, pues ese es el enganche que va teniendo y eso es lo que crea afición. Sí, conectáis con el público, el público también con vosotros y eso es... Yo desde aquí le tengo que agradecer al público porque la verdad es que cada vez más son muy puntuales. Cada vez hay más gente con la puntualidad. Claro, pero ya la gente está habituada a la norma que nosotros tenemos. Ya cuando tú sabes si tú quieres estar en butaca, abajo, no está arriba en el gallinero, tú quieres estar en butaca, que tú tienes que ser puntual porque las puertas se cierran. Y ya si puede entrar, entrará en gallinero, si puede entrar. Sí, pero lo que es en el patio de butaca no. En el patio de butaca no. Porque eso de levántate, con la obra empezar, eso es para los actores, horrible. Y ya no es... Y ya no es... Y el que está viéndolo. Y el que está viéndolo, que se tiene que levantar, que se tiene que esto, que ya no lo... Ya no está escuchando. Ya pierde, pierde. Pierde un poquito la esto. Entonces, la verdad, pero bueno, que agradecerle que cada vez son más puntuales y que son más consecuentes con esas cositas que son pequeños detalles pero que afectan. Claro. Nos afecta a nosotros, nos afecta al dar la obra. Y a ellos mismos porque no la ven empezada, porque ya van desubicados. Claro. No, está bien, está bien. Es que nos acostumbréis a hacer puntuales. Sí, a ciertas cosas porque si no es que es un desmadre. Un caos. Muy bien. Bueno, los ensayos, no sé si os he llegado a preguntar o salimos luego por otro tema. Los ensayos, ¿cómo van? ¿Cómo los lleváis? Bueno. Bien, tú sabes, ahí ensayando y esta última obra siempre se va puliendo. Siempre se va puliendo. Siempre, sí. Siempre, porque siempre hay algo que... Aunque diga, mira, esto ya está, parece que está bien, pero... ¿Y te le gusta por mi buzo? ¡Da cera! ¡Da cera! No, es que hay que hacerlo. Y hay que ensayar. Porque hay una cosa que es distinto cuando tú estás ahí a cuando estás actuando. Voy a hablar de los ensayos. Sí. Cuando te toca a ti hacer la actuación a cuando estás sentado en la silla viendo. Cuando estás actuando, tú a veces hay cosas que no ves, pero tu compañero que está enfrente la está viendo. Entonces, ya tenemos una... Que nosotros sabemos cómo son las cosas, cómo nos gusta. Eso no lo sabe solamente el directo, lo sabemos ya todos. Todos los veteranos. Los que llevamos en el teatro, lógicamente, unos cuantos años. Cómo nosotros queremos que sean las cosas. Entonces, tú estás allí sentado y ya tú estás viendo. Por eso te digo que pule el directo y pulimos todo. Sí, sí. Y tú mismo cuando te dices, es verdad, pues lo vamos a probar de esta manera. Y tienes que ir probando y tienes... Es decir, tú estás puliendo hasta última hora. Porque somos críticos todos. Y recibiste también bien las críticas, ¿no? Hombre, indudablemente. Es que si no recibe bien una crítica de esa, entonces apaga y vámonos. Porque tú tienes que estar abierto, te tienes que abrir a eso. Y si es para mejorar, ¿no? Por supuesto, es que todo es para mejorar, no para hacerte daño y decir que tú lo estás haciendo mal. Y por supuesto, de tener siempre en cuenta que la última palabra la tiene el director. Hombre, claro. Muchas veces decimos esto, vale, nos parece esto, pero a ver lo que él dice. A ver lo que dice. O sea, la última palabra siempre la tiene el director. Pero que lo que te quería decir, que todos somos muy críticos ya con lo que hacemos. Sí, sí. Y entonces, pues estamos hasta última hora. Una vez que llegue a la escena... Uniendo y queriendo perfeccionar eso. Y mira, pues esto se podría hacer hasta última hora. E incluso de una función a otra también puede haber cambios. Claro, claro. Entre otras cosas porque tú de una función a otra no estás en las mismas condiciones. Ajá. Tú hoy no estás igual que ayer ni igual que mañana vas hasta mañana. Depende de tu estado anímico, de cómo te levantes, cómo... Sí. Cómo estés. A veces tiene la mente muy despejada y tiene una facilidad de concentración muy grande ese día. Otras veces la tiene un poco más ligera. Otras veces... Es que depende de cómo tú estés también. Vale. Y después a la hora de lo que siempre hemos dicho, de conexión con el público. Que eso es importante. Las sensaciones que tú hayas tenido en la anterior representación. Y tú a lo mejor has dicho, pues esto lo podría haber hecho de esta manera o de la otra. Ya incluso allí mismo. Pero yo te digo que eso está todo el día hasta... Yo creo que hasta los profesionales que llevan... De estas obras que se representan, que llevan años representándose, son diferentes. Sí, sí. Están hasta últimas horas, se está puliendo y estás mejorando. Y no se puede... Crees tú que estás mejorando, indudablemente. Que no se puede uno confiar. No, eso nunca. Nunca. Eso nunca. Nunca. El pellizco lo tiene que tener siempre. Y tú tienes que salir con ese pellizquito y ese nerviecito ahí. Y tú tienes que salir. Y eso de que salga tú relajado y tranquilo, olvídame. Es que si no tienes ese pellizquito, ¿para qué sale? Claro. Eso es así, María José. Si no tienes ese pellizquito, que te falta el aire y te falta todo, ¿para qué sale? De responsabilidad, ¿no? Claro. Bueno, hay un compañero, por ejemplo, que tú los ves y los ves más tranquilos. Bueno, en apariencia. En apariencia. Exactamente. No va a salir estartado. Es que al lado no quiero yo uno que venga estartado, ni una, porque la verdad que me estarta a mí. Claro. Porque yo ya lo llevo por dentro. Ajá. Sí, sí. Cada uno lo lleva... ¿Cómo puede? Como puede. Por dentro, ¿cómo puede? Cada uno lo lleva como puede. Yo, por ejemplo, me voy a un lado, me quedo sola, me gusta estar sola. ¿Tenéis alguna manía? No sé si os he llegado a preguntar de las veces que hemos hablado. Muchas veces, muchas manías. ¿Alguna manía en concreto que hagáis cada una? En este caso vosotras tres. Noemí tiene una. Esta es de la Molinera, ¿no, Noemí? A ver. Si la quieres contar. Una fraga que tengo siempre, me pongo siempre las mismas fragas para actuar. Además que las utilizo para el teatro, ¿eh, María José? Entonces, tengo que decir que, por ejemplo, si me las pongo, al día siguiente, si tengo que actuar, las tengo que lavar, evidentemente. Hombre, ya, ya. Pero bueno. Muy bien aclarado. Lo voy a dejar aclarado porque... La mente es libre. Entonces, desde la Molinera, ¿no? Desde Doña Rosita, la soltera. Desde Doña Rosita. Y, pero bueno, yo tengo muchas manías, la verdad. Que sí. Y una es ella. Esa es una, es ella. Vale, vale. Otras me las voy a guardar para mí porque no las voy a decir aquí. Pero... Vale, vale. Juani, ¿tú tienes que hacer? No, no, no tengo mucha manía. No. No, no es algo que digas, yo tengo que hacer esto por fuerza. Que sí, que es normal que antes de salir a escena tú entres en el baño un par de veces y dos. Sí. Porque los mismos nervios. Porque entonces los mismos nervios. Pero lo que es manía, manía, no. No, no. Ni lleva ningún amuleto. No, no, no. Como el caso de Noemí, que lleva su fraga. Sí, sí. No, no, no tengo así algo. ¿Y María Dolores? No, yo tengo algo que me imagino que mis compañeros también lo tienen porque lo he visto en ellos. Que es que si tú tienes que usar algo, como por ejemplo tienes que llevar algo a escena o necesitas, los quiere tener todos juntos, los quiere tener todos cerquita. Yo si tengo que salir por una puerta o por la otra, yo en el sitio donde yo vaya a estar, yo quiero allí tener mi paquetito de pañuelos, quiero tener mi botellita de agua. Pues yo, mis compañeros me imagino que es igual. Pero lo que sí es que me gusta, me gusta estar ya cuando ya hemos hecho nosotros la ronda que hacemos nosotros. Me gusta estar concentrada. Eso sí, es verdad. María Dolores en estos momentos no quiere ensayar, no quiere comentar, no quiere... Te dispersa mucho. Y entonces tú tienes que estar más atenta a la historia que tú tienes. Bueno, cada uno se monta como quiere, pero para que luego se vea el resultado que no estén acostumbrados. Ese aplauso una vez finalizado, el aplauso del público. Y cuando tú tienes que salir con algo a escena, tú eso lo tienes que tener controlado. Claro. Con eso, el vaso, el pañuelo, el abanico, el turbante, lo que sea, tú para ti lo tienes que tener controlado. Claro. No puedes estar diciendo, ¿dónde está mi esto? No, 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 que siempre hay un compañero o una compañera que es la que se dedica, los que se dedican a organizar eso. Ajá. Pero tú estás, si tú sabes que lo tienes que hacer, pues tú tienes, tú estás pendiente y tú vas y le das cuarenta vueltas. Tú quieres estar al tanto. Que no te falte allí detalle porque lo que tú estás claro es que cuando tú entres y vayas a coger algo no te lleves la sorpresa de que no estás. Ajá. Vale, muy bien, muy bien. Esto es un poco los entresijos de los... Ajá, es que este es otro mundo. Esto tendríamos que hacer antes una grabación de las cosas que hacemos. Es verdad, ¿no? Y las caras de cada uno, de las circunstancias. Bueno, a María Dolores cualquiera le pregunta o le habla, ¿no? En ese momento. No, hombre, yo hablo con los demás, que no es que no hable. Pero me gusta estar más concentrada y me gusta... Sí, que yo me refiero a los míos de compañeros que dicen, vamos a repasar el trocito que tenemos. Sí. Ay, yo no, yo no, yo no. Se pone a alguien... Y digo, ay, es que no me acuerdo. Digo, oye, ni yo tampoco. Yo ahora mismo tengo la mente que no me acuerdo de nada, no decirme nada, por Dios. Oye, ¿tenéis apuntador como se...? No. 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 ¿Por qué? Yo es que no lo escucho. Yo tampoco. Y además te voy a decir una cosa, que no se escucha. Y el otro día lo estaba yo diciendo allí. ¿De acuerdo? Yo no sé si estabas tú. No, no, he tenido nunca. Ha habido alguna vez, en algunas ocasiones. Pero que yo no lo escucho. No. Yo, personalmente. Y yo tampoco, ¿eh? Aunque se me haya ido el texto, yo no lo escucho. Yo salto por donde tenga que saltar y punto. Te salta una frase. Sí. Da igual, o más que nada también tú sabes el contexto de lo que hay que decir. Para eso están los ensayos. O tu compañero, ¿qué? Para eso está tu compañero. Que te tiras de la toalla a tu compañero. Cuando estamos, por ejemplo, los ensayos, el otro día lo dije yo, digo, ahora mismo no voy a apuntar. Allí, cuando estamos en los ensayos, pues ya también estamos de apuntadores algunos. Algunas veces, unos estamos unas veces, otras veces otros. Y el otro día dije, hoy no hay apuntador, ¿eh? Hoy a tirarse al charco. Resolve como podáis. ¿Por qué? Porque es que es lo que te va a pasar luego en el escenario. Que te vas a quedar, te puedes quedar, te puedes quedar pillado. ¿Y ahora qué hago? ¿Recordáis alguna anécdota que os haya pasado, que queráis compartirla con nosotros, que os hayáis quedado, pues no sé, en blanco, hayáis tenido el compañero, hayáis tenido, o no sé, un momento de risa o... De risa, yo no me quiero acordar porque aquí, aquel segundo, aquel esto, a mí se me hizo eterno. Para mí fue eterno. Fue en el muerto de Arquile. ¿Muerto de Arquile? En el muerto de Arquile. Resulta de que nosotros estábamos en escena, estaba lo que era el muerto, nuestro compañero Bruno, estaba María Dolores y estaba yo, que era la viuda, los tres, hablando directo. Y ya terminamos cada uno de lo que era lo suyo y los tres nos mirábamos porque sabíamos que tenía que entrar otro compañero. Alguien tenía que entrar, pero no me acordaba yo ni quién era. Pero yo sí sabía quién era, el chico estaba descompuesto. Ay, mira. Los míos, yo no sabía el marcar largar la frase. Pero es que lo peor, que es que yo le tenía que dar pase a una compañera. A mí se me fue, porque fue, tenemos que decir que fue la segunda representación que hicimos, hicimos un doblete ese día, ¿vale? Hicimos la obra de teatro y después volvimos a hacer la obra de teatro. Y yo, se me fuerza en todo el cielo, mi compañera se quedó dormía. Allí estaba todo el mundo agotado, porque estábamos agotados. Yo no actuaba, pero sí que tenía que ir dando pase. Y cuando me veo a Zarbador, que él estaba en Gavina, en las escaleras, y me pega una voz, y yo digo, y este hombre aquí, ¿qué viene? Yo no sabía ni para qué venía. Marisanto, Marisanto, Marisanto. Claro. ¿Cómo, cómo? Claro que tenía que entrar Marisanto por el pasillo de Butá. Vale, pero ella no sabía. No, ella se quedó dormida. Ah, ¿qué? ¿Literalmente? Literalmente. Claro, es que le dio un bajón, le dio un bajón. Le dio un bajón de azúcar. Le dio un bajón, y claro. Vale, vale. Sentía los escalones, ¿hizo así? La pobre es que, claro, yo tenía que estar, yo era la que tenía que estar. Claro, claro. Y decirle, venga, lo hice preparando, pero es que a mí se me fue. Bueno, y mientras tanto vosotras ahí. Bueno, ya hablando. Aquello fue un minuto eterno. Aquello tiene que sacar de donde no hay. Esa niña que no viene. Yo no sé cuándo va a limpiar. Yo no sé cuándo va a limpiar, y la vemos que usa jefa, jefa, y yo, mi cuerpo me hizo... Porque sí que es verdad que aunque sea un segundo, María José, sí que es verdad que eso no fue un segundo. Fue varios segundos. Pero... Es rápido porque tú te das cuenta que sabes que tiene que entrar otra persona en ese momento. Pero bueno, ahí también está... El público no. Ahí está vuestra, digamos, capacidad de improvisar. O sea, el que está arriba, o el que hacía de muerto. No, los que estábamos en escena, cuando tú estás en escena. En ese momento. A mí también me pasó en otra ocasión, que era una luna precisamente, y eran monólogos. Y resulta que yo salía, yo salía de escena por el patio de butacas, como para cambiarle agua a un jarrón con flores. Y recuerdo que en aquel momento, y mientras yo hacía eso, salía una compañera a hacer su monólogo. Mientras yo, eso yo, por el ojo de buey de allí del teatro, observaba cuando ella, pum, saliera yo. Y yo nada más que llegué allí, digo, voy a ir a hacer pipí. Pero digo, no, no vaya a hacer que pase algo. ¿Dónde vas tú, tonta? Y mira, por el ojo de buey. Y se había quedado en blanco. Y se fue. Y entonces, claro, automáticamente me tuve que meter por el patio de butacas otra vez. Y salía de escena. Y quien tenía que actuar después de ella, en aquel momento, yo tenía que salir, el otro a actuar. Y ya después, ella salió. Después ya ella llegó su momento. Y cuando le pudo salir, y salió y hizo su monólogo. Pero esos momentos que te toca así. Que tienes que tener una reaccionar rápidamente. Y a mí, a mí particularmente, a mí particularmente, en una ocasión, se me puso un telón blanco aquí delante. Eso yo no sé si lo he comentado. Y fue haciendo Don Armando con Salvador. Correteándolo. Lo correteaba por el sofá, por el escenario, así detrás del sofá. Y en ese momento, lo que yo tenía que decir, que no era en aquel momento lo que tenía... No lo tenía que decir justo en ese momento, sino llegando al otro extremo. Como de esto se te viene, a ti se te vienen las frases y sabes tú lo que te... En ese momento era como una pantalla blanca aquí. Mira, y como apareció, desapareció. Lo pasé fatal. Y fue, eso yo creo que no duró ni un segundo, milésimas de segundo. Pero fue algo malísimo. Se pasa mal, mal, mal. Por eso te digo cuando te dicen, tú llevas tiempo haciendo teatro, no sé qué, no hay cuándo. No, no, eso no sirve. No. Que hombre, sirve, indudablemente. Pero que es lo que te quiero decir, que tus nervios, tus miedos siguen testando. Es a lo que me refiero, que nadie es inmune a nada. Que nadie está libre de tener un percance, indudablemente. Pero sí es verdad que la experiencia hace que tengáis una reacción rápida. Sí, pero por ejemplo, mira, yo ayer estaba viendo la tele y estaba viendo Carmen Magura, que va a estrenar una obra de teatro. Y ella estaba diciendo y dice, yo tengo una memoria súper mal. Los textos es lo que me quedo, con los textos. Y le estaba preguntando al presentador que si se había quedado algunas veces en blanco. Y dice, uh, montones de veces. Y me he tenido que salir y mirar el techo y volver. Salvador nos decía siempre, yo entro, como se me vaya el techo, entro, miro y salgo. Yo le decía, Salvador, eso no me lo haga, por Dios, no me deje aquí. Y decía, entonces, claro, yo no me quedo. Pero es que nunca lo hizo. Pero sí, por ejemplo, hubo en algunos momentos, lo que pasa que a lo mejor él me ayudaba o yo le ayudaba. Que claro, nos ayudamos. Es que a mí tan solamente se me ha quedado una vez la boca. La boca es que no podía hablar. No tenía saliva para vocaleza. Lo pasé súper mal. Pero mal. La única vez, el texto se me ha ido montones de veces. Lo que pasa que lo lío. Que luego te dicen, oye, que es que eso mismo, la idea esa la puedes decir con otras palabras. Que no es ya que te hayas quedado sin el texto. Es que ahí, para mí eso no es irse del texto. Eso es, detrás están, como siempre digo yo, los ensayos. Los ensayos, por eso hay que ensayar. Tú no puedes salir ahí a la buena de Dios. La seguridad te la dan los ensayos. Y los ensayos te dan la seguridad y te da el que tú seas capaz de resolver en un momento dado. Que a lo mejor no resuelve. Pero los ensayos están ahí detrás. Y si no hay ensayos, no hay nada que hacer. Muy bien. Eso está claro. Es interesante lo que vemos el público cuando subís al escenario. Pero para mí, yo creo que me interesa más cómo se vive dentro. Detrás es impresionante. Es otro mundo. Lo que hay detrás enganza también mucho. Es una locura. Yo, por ejemplo, es lo que me estaba diciendo una compañera el otro día. Marisandro me dice, Noemí, es una malajen. Yo, por ejemplo, cuando estoy a la hora de maquillar y demás. No está maquillando, normal. Porque yo lo que quiero es terminar. Terminar, ver la gente ya preparada. Si en este caso, por ejemplo, tengo que a tu apos prepararme yo también. Pero yo cuando están pegando unos buses, otros para allá, para acá. Porque, claro, somos tantos. Sí, claro. Que ya no es los que actuamos, sino los que actúan, los que están alrededor, los que están en las puertas. ¿Qué tú te quieres concentrar en lo que estás haciendo y no...? Entonces, yo soy malajen. La verdad, yo reconozco que soy malajen. Hay veces que ver malas contestaciones, pero me da igual, porque ya me conocen. Pero después te lo pasas súper bien, súper bien. Te pega unas pechas de reír porque hay situaciones. Ahora no encontramos las ropas. Cuarenta mil cosas, María. Claro. Eso vamos a hacer un día. ¿Cómo se dice? Esto es un vídeo... ¿De la con las tomas falsas? Pero esas tomas son auténticas. Sería interesante, desde luego. Bueno, chicas, que nuestro tiempo se va acabando. Vamos a recordar a nuestros oyentes. Los días 22, 23, 29 y 30 de marzo. Entre Telas Teatro vuelve de nuevo, en este caso, con La Luna Pisa, el Teatro 5. Obras, piezas de obras... Nuevas. Nuevas. Que no es recopilación de las anteriores, La Luna Pisa, el Teatro, sino nuevas. Las entradas ya están disponibles. Que no lo dejen para... Para que no lo dejen para último momento, María José. Digo los puntos de venta. Vamos a recordarlo de nuevo, sí. A través de Cultura, llamando al teléfono 956 703013, en el Hostal Puerta de Arco, en librería Camasito y a través de los miembros de la asociación. La hora del teatro es a las ocho y media de la tarde y las puertas se abrirán a las ocho de la tarde. Y el donativo, que es de 5 euros, un módico precio. Muy bien. Y después nos vamos a cenar al casco antiguo. Qué bonito, ¿eh? Ahí está. Que hay que disfrutar de nuestro casco antiguo, que le damos vida. Esos días le damos vida al casco antiguo. Bueno, tendremos oportunidad de recordárselo a nuestros oyentes, porque creo que la próxima semana... Sí, volvemos otra vez. Volvemos otra vez. Aminazamos, aminazamos con un boludo. Bueno, por mí encantada. Yo os echaba ya de menos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, cualquier compañero, vosotras mismas, el que queráis, la próxima semana tenéis una cita. Vale. Gracias. Gracias.